Vamos para adentro Ya voy a empezar el laburo ¿Qué has hecho aquí? ¿Qué es esto? Cada vez me lo has cambiado Tomás Sí, sí, va agrandándose, ¿vale? Vale Perfecto, ¿no? Tres cubos para ti, por guapo Vale, gracias Pon más cofres de estos Más cofres, ¿pero para qué? Más cofres Para poner más mierdas, que están todos los cofres de mierda Pero es que si organiza los cofres Organiza los cofres Focus, los cofres ¿Me has quitado todo el hierro? ¿Me has quitado todo el hierro? Sí, no hay, no hay No, pero soy un hijo de puta, ¿y mi hierro qué es? Ayer formé un puto stack para mí Me lo tienes dejado en el inventario Sí, la verdad que sí Pues me da esta armadura No, no, tira pa' la mina Mira, aquí tienes hierro No hay Aquí hay una armadura completa ¡Tira pa' la mina! ¿Ves? Mándale un saludito a mi chica Pofi Se llama Ina Corazón Un salito para Ina Y pues también sale de Géminis Y los cimitazos ¡Pa' la mina! ¿Me parece mal? Sí, me parece mal ¡Pa' la mina! Vale, ¿y no hay más hierro o qué? Sí, hierro ¿Cuántos picos has roto? ¿Cuántos picos has roto? Médete escape estadísticas y picos Ni uno, seguro ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver Escape estadísticas Busca objeto Y busca menas de hierro picadas A ver qué sale Picos, eh, 16 No, 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 no Menas de hierro rotas Menas de hierro rotas Sí, opciones Estadísticas Estadísticas Objetos Voy, 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 voy El segundo ítem, literalmente Eh, espera Tres Seguro Es que le falta ni mirarlo Mira, ¿lo veis admin? Yo opino igual, ¿lo veis? Así voy a poner yo Como el Focus tenga menos de 100 Eh, eh, 11 Eh, 63 Mentira, me acaban de decir 11 Me está diciendo metagaming No, no, no No, no, pero 11 Eran en, en hierro En el hierro de Serrano, ¿sabes? O sea No, no, no Mentiroso No, no, no No, no sé mi WhatsApp Es de la... Es cierto, es poco Pero bueno Vete a la mina Y consigue hierro Y mira el WhatsApp Escucha ya desde el micrófono De... Deja algunos mensajes No, no, no Chiquito Deja el WhatsApp Que te está llamando La parienta, eh, Focus Te llama la parienta, eh Míralo Conté sea la parienta, hombre Se va a enfadar Sí, sí Se va a enfadar la parienta Contéstale La... La vaca parienta será Vete a la mina Y consigue hierro, Focus ¿Hasta ahí no te das un stack? No, esa es la serie Te baneo, eh ¿Cómo que me baneas? Te baneo Te baneo, tengo el poder Soy Acmin Sí, mira ahí te está llamando El Messenger Mira el Messenger Tu madre te está llamando El Messenger No, es el profesor Que te quiere poner nota Es el Messenger Mira, a ver Focus a la mina No te lo voy a decir Pero a ver, escucha, Xoce, escucha Que yo cuando he venido No había hierro Nah, no me lo creo Deja un stack Y tú casualmente vas full iron No me lo creo Mira, te voy a decir una cosa ¿Cuánto tiempo llevas en casa? Eh, un ratito solo Un ratito, dices Agrandaste el espacio y todo Pues por eso estaba haciendo cosas Toma Que sepas Que el Jotacorco sabe donde vivimos, eh ¿Y cómo lo sabe? Ah, ahora voy a por ella ¿Pero por qué está la puerta? ¿Por qué motivo? No sé ¿Cómo ha llegado aquí? Eh... No lo sé Y nos ha entrado al gallinero Había un bloque sin reforzar ¿Abajo ha entrado? Sí, y nos ha matado unas cuantas gallinas Si ha bajado un corbin ya se ha marchado Bueno, además de la gallina no pasa nada Bueno, está bien A ver, por lo menos ya sabes que está todo reforzado, ¿sabes? Quiero hacer una prueba, espérate ¿Puedo probar una cosa contigo? No, 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 no Focus, es por la ciencia Es por la ciencia Que no, que no, que me vas a... Que me vas a matar, negociado Que es por la ciencia, que es por la ciencia, Focus Que es por la ciencia, Focus, ven Que es ilegadísimo eso, eh Que no, que es por la ciencia Que es por la ciencia, Focus Que no Que sí, que es por la ciencia No, yo me quedo aquí, nada, nada No, no, no me vas a... No, nada Sí, he cerrado, he cerrado Axofen, déjame en paz Me cago en la mano No, 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 ilegadísimo Ilegalísimo Es todo por la ciencia, Focus No te preocupes, de verdad ¿Estás seguro que es ilegalísimo? Ilegalísimo es eso ¿Seguro? Sí Eso no se puede hacer Pero como soy admin Puedo hacer lo que quiera Es por la ciencia, Focus Me tengo que encerrar en mi propia casa Porque... Madre mía, de verdad ¡Me muero! Hola, Focus Me cago en la mano Ahí va a salir Focus Me cago en... Me cago en... Me cago en... Me cago en... Ayuda de Foco, no puedo salir de aquí Nada, nada, yo me quedo aquí Nada, nada, yo me quedo aquí, chaval Ya no puedo salir de aquí A ver No, no, esto es increíble, eh Tener que encerrarse en su propia casa Con bloque reforzado para que no te Ataques, madre mía, de verdad Como me quites una vida Que no, no tengo nada, míralo, tengo la mano vacía No pongas bloque aquí, eh Ni si te ocurras que me ahogo Ahí está Ahí está, ya he vuelto Por la ciencia No funciona, no funciona Queda por la ciencia, queda por la ciencia No funciona Todo por la ciencia, todo por la ciencia Me das más miedo tú que... Es por la ciencia, Foco No tengas miedo No deberías salvar el COVID-25 Si fuera necesario Sí, 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 por la ciencia, la verdad Sí Esto es por la ciencia, Foco De verdad, no tengas problema Hombre, no te hagas susto Hoy te pongo tareas No, a mí no me pongo tareas Ponte tú a salir de casa y consigue hierro Que le ha gastado todo Como tengas algo guardado En el inventario De hierro, de hierro De hierro tengo un pico, una espada y un hacha No tengo nada más Bueno, 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 bueno Tengo esto, esto y esto Un poquito feo incitando a la gente a hacer metagaming, eh Un poquito feo Sal, hombre, de casa Hombre, no tengas miedo No, no, no me gusta salir de casa Que salgas de casa Que te dé el sol El aire Respira oxígeno Aire limpio Te va a full iron Pero da igual Te van a aparecer bichos dentro de casa Ya verás Y vas a perder una vida No es ilegalísimo No es ilegalísimo No es ilegalísimo Ya verás Te estoy avisando Y quien avisa No traiciona Como no Salga de casa Dentro y mañana Te aparecen bichos Pero que yo he salido hoy Aviso Si he estado en la mina Si he estado en la mina He negociado Han entrado en uno por uno Ya verás ¿Cómo? En uno por uno habrás estado seguro No, mira, ven Aquí, ahí Está Ya sana Puede ser me dañito Hice esa García Ya puede ser Tío, no Mira, ven, ven No, no, no Me da igual Me da igual No, no, no Me da igual Voy a hacer la misión ¿Te vienes? No, que ya me voy Que me quedan 39 minutos Hombre, te da tiempo de sobrar Voy a ir por la misión Ahí vuelvo Gente, juego de paseo Que no tengas miedo Súbete Cuidado, un creeper Cuidado, un creeper Un creeper Pon un creeper Admin Pon un creeper ahí atrás suyo Que se joda Pero vamos a ver Activa el PvP, Admin Que lo mato yo, ¿eh? Lo mato yo, ¿eh? Pero para quieto, hombre Que lo mato Que lo mato yo, ¿eh? Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo No puede, focus Lo atravieso Déjame tranquilo Estivo el PvP, ¿eh? Déjame Déjame tranquilo Que quiero estar relajado Que tienes que ver una vida Que todo el mundo la ha perdido Eres el único del grupo Que tira las tres Mentira, mentira Una puerta Y ahí no tengo puerta Tiene una ventana Pues bien sea la siguiente Tú el primero Y bien la siguiente Pero a mí no me mates De gracia Que voy a tu casa, ¿eh? Ya mate a uno Y no tengo miedo De matar a otro Y tu cabeza queda Muy bien en la estantería No quiero decir nada Yo te aviso Mamagüevo Digo, glu, 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 glu Glu, 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 glu Madre mía, de verdad Yo se lo estoy avisando Déjame en paz Déjame tranquilo vivir Mira, ahí está Raptor ¡Raptor! Tío, ¿qué haces con esa skin de mierda, tío? Ah, no ¿Qué es la cabeza de alguien? Oye, ¿qué haces con el... Llevas el micro ¿Qué es lo que es? De la webcam, tú Hola ¿El micro de la webcam? ¿Qué dices? De los cacos De la torre ¿Qué le tiene uno? A ver Hola, ¿sabes? Ay, ay, de puta madre Ahora sí que sí Ahora perfecto, ¿eh? Bien, todo bien, todo bien Nada, pues voy a hacer la tarea ¿Vas a hacer la tarea? Sí Creo que era sencilla Sí, la tarea de hoy creo que es más fácil La tarea de hoy es más fácil ¿Deos? Es que no, ayer me pasé Bueno, ayer nos pasamos Y hoy se voy a poner a facilitar Bien Pues yo quiero hacer la misión Y cambiarle la caja libre Sí, te sirve No, me pillamos la caja que se vena aquí Luego le cambiamos la caja al de Grefg Si quieres Ay, qué sacasas Si ahí ya tienes Voy a llegar una puta vez, tío Y me voy a llamar por culo Muy bien Fui ayer a la casa del de Grefg Y lo primero que escucho Nada más llegar a la casa es ¡Yo me quito de mierda! No me voy a decir una mierda No sé qué te encuentro, tío Voy a volver a mí No sé qué te encuentro, tío Nos vemos, adiós Me ha reventado el micro, su puta madre Hola, Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, vengo a hacer la visión Bueno, a entregar la visión ¡Ojo! Yo voy a hacerla ahora Acabo de entrar, así que voy a ponerme manos a la obra Pues espero que no te cueste tres o asco A mí encontrar oro ¡Hostia! Me imagino ahora poquito, ¿sí? Sí, sí, a mí a poquito Bueno, voy a hacerla Ese es Nos vemos Adiós ¿Qué dan? ¿Qué dan? Bueno, tampoco es abracia Ender Pearl Y ya, bueno, pero está bien, las Ender Pearl Bien de puta madre ¡Nada más! Ahora procedo a salir y me encuentro ahí ¿Da algo más? Debería dar algo más, creo, ¿no? No, solo esto ¿No da carne, flechitas y un mechero? Muy bien, Admin ¡Ay, cosita, cosita, cosita ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Cositas Muy bien, Admin Déjame caer por aquí un reforzador No, ya tanto no, ya tanto no ¿Tiene esta casa? Y un pollo ahí encerrado Y un brote ahí en medio ¿Pero qué es esto? ¿De quién es esta casa? ¿Qué han hecho aquí? Ah, bueno, vale La otra casa está aquí al lado Vale, vale, vale No, pero se puede entrar, creo, ¿no? Se puede entrar, ¿verdad? Sí, míralo Se puede... Ah, no, está reforzado Tierra estéril Vale, vale, han pensado, han pensado Vale, 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 vale Han pensado, han pensado A medias, pero han pensado Vamos, vamos a remortar Sí, sí, sí ¡No! ¡Mierda, de la roca no! Ahí está Human heart Muchas gracias, Ari Gracias por ese tiro de semestitos Aquí también, han pensado Hostia, sí, tiene un buen cultivo Uf, aquí sí me rentaría entrar, ¿eh? Vale, está todo reforzado seguro Habría que buscar el bug Y entrar Pero sí que estaría interesante Meterse aquí dentro Tienen un montón de esto De bloquecitos He visto varias cuevas Que pueden estar interesantes A ver, voy a meterme para abajo Ajo Muchas gracias Por ese pedazo de regalo de sub Si quiero ponerme Voy a ir primero a por el oro y demás Y luego ya iré a por más cosas A ver qué he encontrado por aquí Voy a ponerme el cubo aquí A ver si tengo que hacer water drop Mmm ¡Huepa! No, nada Abre los ojos A ver, hierro Siempre vienen para casita Lagazo Un poquito de hierro Eh, vale Tengo así diamantes Hostia, raptor Tu nuevo perro ¿Dónde los ha sacado? Cuidado Se nos lía Claro, yo no puedo hacer water drops Ahora llevo un animal Mmm Water drop Bueno, sería animal drop Nah, aquí viene nada Pérdida de time Eh Vale, esto aquí así Y Vamos para arriba Le he querido el ojolote encima Que aguante Que soporte No, te, un momento Un momento Aguanta Ala Ah, ven por culo Me voy a liar por Cuidar un ojolote de mierda Ya verás Ok, en paz Sube, sube, sube Eso, sube, sube, sube Sube Sube, sube 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 Venga, ven, ven Ven, sube Ah, por culo Ya eres tú Aiden Descansa Es increíble Qué barbaridad No hay nada de nada ¿Dónde va? Pues exploré un poco de mapa también Aprovechad ya también el que hay por ahí Si he encontrado una cosa nueva o algo Pam 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 ¿Otra isla? ¿Pero cuántas islas hay? ¿Pero cuántas islas hay? ¿Vas para arriba? Tiene que al final de mapa así Voy para arriba a ver qué tal O sea, me tiro un creeper Un creeper travieso y me arrepiente Ah, lo bueno es que si veo que se me lía Me tiro ya Es como por ejemplo aquí No pasa nada, ¿sabes? Me caigo y para arriba Esto es Alim, gente Una Dos Tres Vale Cuatro Cinco Si me lo da por esa vuelta a la air Vuelve, 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 vuelve Se petró el servidor de nuevo Ahí está Nueve Eh, algo más por aquí Alguna más Mmm Diez Veo por aquí Creper Vale Hostia, doble creeper, tío Entonces ahí peleándose como buenos tontos Otros dos creeper más, su puta madre Espérate que se viene todo fallado Uh Hasta la próxima Nos vemos en Twitter, gente Adiós Vamos a ir navegando Aquí sí que tiene pinta de daño Hay que estar muy atentos, eh Por si viene alguien a alguna cosa Que no nos la líe Vale, sí, sí Esto ya tiene pinta de daño No voy a decirme que no Esto sí que ya parece dañón Subdito Espérate, espérate Vamos por el lado Esto ya sí que parece dañón Míralo, sí, sí, es 24 Ah, mira, esto ha tocado Oye Ahora ¿Qué puedo hacer esto? Ah, no puedo romper Putadita, eh Que no puedo construir Ni construir ni nada No Vale No me deja pegarle Ah Vámonos Eso, eso Que vengan los bichos Que vengan los bichos Sí, lo que quiero ¿Pero aquí hay luto o algo? A ver, aquí parece que hay un cofre Uf Bueno Tengo un bicho detrás No Oro Mira, para la misión Eh Ah Vale Con cuidado Con cuidado Yo tengo la vida Va, va, va Hola Hola Silizur Esta feca Hola Buenas tardes Hola Hola The Nexus Gatito Hola Hola, ¿qué tal? Como se nota ya Es la época de Iron Ya se va dando cambio ahí No muere la gente No muere nadie Bueno, ayer murió un compañero mío No sé por qué Hostia Pero para siempre No, no Se llama Silizur Ah Sí, pero era porque No estaba la era de De hierro Es por eso Ah, claro O sea, era porque No Pues mira En verdad para igualar Lo bueno es que En la era de De madera Claro Muere uno Y en la era de hierro Hay que morir otra vez ¿Verdad? Claro, claro O sea, hay que ir perdiendo vidas Claro Hay que ir igualando Efectivamente Sí, sí, sí Bueno Mucha suerte en la misión, eh Yo voy a medar Ahora vuelvo Oye, había hierro Cuando me he ido yo había hierro ¿A que sí? Se ha llevado todo focus Cuando yo me he ido de casa Cuando yo he salido de casa No, no Cuando yo he salido de casa Habían 22 o algo así de hierro Se ha llevado todo focus No, pues no voy a dejar nada más, eh Ahora duele Ha pegado la rascada Sí había, que sí No, yo he llevado No me he ido nada Nada que no Es mentiroso Míralo, por ahí sale Es mentiroso Mira la rascada ha pegado Yo tenía Pero esto lo he conseguido Yo en la dungeon Foku chorizo Ahora hay que verte la mochila Me voy a poner en modo admin Para verte la mochila Foku ratón Devuélveme el airón Foku ratón Devuélveme el airón Me dio una ratilla Y dice que no Me voy a meter como admin Y lo voy a ver Ya verás Ay, yo doble barca ¿Para qué? ¿Por qué motivo Ibaría doble barca? Dontería De verdad Ahí está Lo veré, lo veré Ya verás Me voy a meter en modo admin Ya verás Y lo voy a ver Va a ser muy terrible Lo voy a encontrar A ver aquí Pa, 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 pam Nah, nah, hombre No, no, no No, no va a hacer el cofre propio Tampoco Lo voy a hacer A llevar a ir encima Para asegurarme Que al día siguiente tengo Nada más Ay, bueno A llevar Otro cofre está feo Otro cofre feo A ver Lapilazoli Esto por aquí Que no sé qué hace aquí La Lapilazoli por ejemplo También se puede ir arriba El line por ejemplo también A ver Vale, esto por aquí así Y diamante también Podría hacer la misión de una Vale, puerta Pa, 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 pam A ver, ¿qué más? Vale, tronco Huesos Voy a dar unos poquitos Y lo puedo dejar también Otra barca Llevo aquí encima ¿Por qué motivo? Bacalao crudo Porque encontramos un gato Dale Robles, vale Peto lo puedo dejar Talón de abierto Lo puedo dejar Papel también lo puedo dejar Alguien lo necesito Para la misión La antorcha La puedo llevar Manzana puedo dejar Carbón lo puedo Taquear Y dejar también un poco El arco Tocado ¿Por qué motivo llevo Un arco tocado en la mochila? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Increíble Vale, arco por aquí El pico de eficiencia Bueno, lo puedo llevar Esto lo puedo dejar Libro lo puedo dejar también Carnet también lo puedo dejar Polo también lo puedo dejar Polo lo puedo llevar Zanahoria La puedo llevar también Cállate lo puedo dejar Polo eso lo puedo dejar Tengo de irro Me lo llevo Cama y alum Que esto es de la misión En todo momento Hay que traer indexer Ya ves El indexer Madre mía Qué favor nos hacía El indexer De ser infravaloradísimo De ser infravaloradísimo Tuve el indexer Infravaloradísimo Casco Botas Y El pantalón Ahí está Joder No sé por ahí tanto Lack hoy, tío Normalmente hay tanto Lack Vale, casco Protección 2 Muy bien Protección 2 Protección contra explosión No me sirve Protección 2 Vale, voy a ponerle La pechera Solo Protección 2 Vale, aquí Ah, ya no puedo encantar Nada más ¿Qué nivel hace falta mínimo? Nivel 18 Pero si lo cumplo todo O sea Me habrá falta nivel No sé, puede ir el 18 aquí Este nivel tiene la mesa Ya, no se puede No se diría Vale, pues nada Ah, habrá falta Uner la pilaza y más ¿Sí es por eso? Vale, hay mucha la pilaza Vale, ya decía yo Ya decía yo Si es raro Si cumplo todos los requisitos Eh, sí Era por eso Vale, caída de pluma 3 Uf, no es mala Pero es ilegal Vale, van a dar Protección 2 Y El casco Proyectiles Nada Joder, tío ¿Por qué tanto Lack? Caída de pluma 4 Madre mía Caída de pluma Vale, ahí me no podría encantar Nada más A ver el arco que tengo Poder 3 Nada, ilegalísimo también Y aquí Poder 2 Bueno Yo qué sé Voy a la torcha La torcha es Tontería, gente Y voy a formear diamante Para el tocadiscos, tío El putísimo tocadiscos Lo que no se le estaba A la entrada de la mina A ver, voy para abajito Más para abajito Ahí está A ver, dale el cuidadito abajo Ya Ojo Mira los diamantes Diamante Diamante Vamos a ser Tal X-Ray Me ha dado unos 4 Ahí está Ojo 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 Mira Uepa Y... Uepa Y... Uepa 7 diamantes Esto, pues ya está Ya tengo para el tocadiscos De sobra Es que parece muy feo Tío, ayer entre el spawner Hoy los diamantes De una, ¿sabes? Es que parece que lo hago aposta Sospechoso Sospechoso Ya ves Parece que se hace aposta Tío, pero no, no, no De verdad, no, no No he hecho aposta Sospechosos diamantes Ya ves, bastante sospechoso Me va a hacer hilos Ya verás Ayer Betra No encontraba La forma de hacer La carne O sea, la carne zombie Y yo, pam Este diamante De una Hijo de puta El creeper bomba Se me ha subido el corazón Se me ha parado el corazón Un momento ¿Qué se me sale el corazón por la boca? Me ha pasado de todo Ahí con el corazón Me estás esperando Nada, eso también Lo han hecho los ambits ¿Sabes? Para darle un poquito de gracia Y tal Nada, lo he previsto ya Su puta madre Esto también, ¿eh? Vale, roca Ya, lo peor es que si gana extremo Si un ambin gana extremo Va a quedar raro La verdad Si un ambin gana extremo Va a ser raro Yo también lo Yo prefiero Matarme antes Que ganar extremo Va a quedar rarete Cuando vean que un ambin Ha ganado extremo Va a decir Sí, sí Sí, sí Me lo creo A ver Esto por ahí fuera El BP activo, ¿eh? Importante Hay que recordarlo A ver Esto por aquí Y vale Un, dos, tres, cuatro, cinco Ya tengo la misión, ¿verdad? Sí Vale, vamos a entregarla Vamos para allá Vamos para que se quede un poquito El oro Ahí está Hayan seis Nada más que de oro ¿Cuál es el premio de la extremo? Ninguno, la verdad No tiene premio Sí, cuando se queme, ¿no? Cuando se desactiva el BP Vamos Espérate, voy a escribir la Ebro En que lo desactive en un momento Para poder ir bien de chill Y luego se nos lía Para poder ir ya, ¿sabes? Más que nada Ahora le escribo a Ebro A ver PP Off Ahí está, apagado Vale Eh Voy a quemar comida también, ¿sabes? Por tenerla preparada Y eso Es que hay cosas que hacer en casa Es importante Otra vez el del tridente Dejarme en paz De verdad Yo me he matado a Eteis una vez No quiero volver a morir Dejarme en paz Te he muerto una vez Gracias, Cari Qué pesados De verdad Nada más que tirando el puto tridente Dámelo Y ya está Dámelo en el tridente Pero es que el del tridente No sirve para nada No sirve que tenga el encantamiento Si no es pasura Purísima pasura No sirve para nada más En serio Mil rosas para ti Y me quitan el PPP Qué grandes Del pavón me he rayado Ay Vale, vale, vale Están durmiendo Sí, sí, sí Están durmiendo Mira, lo has visto Qué raro, ¿eh? La lluvia ácida Mírala ¿Veis? Qué raro, ¿eh? Lluvia ácida Qué casualidad Lluvia ácida Míralo Qué casualidad De la lluvia ácida Hija de puta Casualidad de la vida Ya ves Casualidad de la vida Ya al rato el drop Qué raro, ¿eh? Rarete Y yo creo que ya está, ¿no? No falta nada más Aquí está todo Sí, sí Si no tiene el gorro de Focus Sí ¿Serán en manos? Cositas, ¿eh? Qué te queda A ver Qué te queda Joaquín A ver Qué te queda Joaquín Va a venir Mmm Creo que sí Hola ¿Cómo se llama el de la visión? Uy, bueno, ella Saxochar ¿Cómo estáis? Está buggeado el nombre, ¿no? No, Lucía no se llama Me la agarras con la mano Lo sabía Es que cuando Es que te Es que lo peor es que Lo iba a hacer yo Lo peor es que iba a hacer yo, tío Hola Hostia Hostia, tú también Iban juntos Iban juntos Sí Pobrecillos, tío ¿Qué tal, Axo? ¿Cómo estás? Buenos días Más o menos bien Más Mal que bien Pero bien Más mal que bien ¿Por qué? Ala, ala Te has quedado sin marca Sí, hombre Voy marcha atrás No funciona siempre ¿Qué tal? ¿Llevas tiempo o qué? Sí Bueno, no mucho Dos horas y media A ver Que nos piden Hostia, dos horas y media Llevas la mitad ¿Y tú? Hostia, un gato Se puede llevar desde Nexus Ah, sí Hostia Acabo de pillar la misión justo ahora Manzana de oro Tocadiscos Allium Cartel de roble Y cama blanca Ah, tengo que laburar Tengo que laburar Tengo que laburar ¿En casa? Sí Tengo un poquito de lana Pero lo malo es que es gris Tocaría tintarla Pídele flores Susi, pídele flores Que de lana estamos bien Sí Flores No sabemos dónde hay flores No te voy a pedir ni que me lo des Sino que me digas dónde recogerlo Porque tú ayer nos dijiste A barbie a mí Claro, hay una ubicación de flores Sí Lo que pasa está muy lejos Pues es que no me lo apunte ¿Te lo digo? Apunta, apunta Te lo digo, ¿eh? Ap Ap Dímelo, dímelo Vale Apunta, ¿eh? ¿Me escuchas? Apunto, apunto Vale 3, 15 1, 2, 2 Menos 4127 Perfecto Está como por allí Toma por culo Muchas gracias Hay un montón de flores Está muy lejos Es cierto Pero bueno Puedes ir Si hacen barquita sobra Mierda ¿Estás ocupado, Axo? No, no, dime, dime ¿Me acompañas a Poloro a buscarlo? Ah, Poloro, sí Bien Güey, me falta el Allium Pero el Allium no lo encuentro Toma Tengo 9 Pensad que tienes alguno A ver si en casa hay algo, tío Mira, ojo Barbie Hombre Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Bien, voy a entregar la misión, de hecho ¿Ya está? ¿Ya lo voy a entregar? Completado ¿Tienes Allium, Barbie? ¿El qué? ¿Tienes algún Allium? Allium Allium Hostia, en casa tengo alguno Buah, si me lo dejas, tío Mi soldad, dáselo por etiqueta Dale Allium a mi colega Me faltan, me faltan 6 Porque más la Axo 9 Que si no A ver Y tengo que buscar el loro aún Yo tengo una etiqueta, Barbie ¿Qué te queda de tiempo? Dos horas aún, dos horas Ah, bueno, bien Pues mira, voy a hacer una cosa Voy a ir a buscar Allium para mi equipo y para ti ¿Te parece bien? Vale, merci, tío Me voy a dar una vuelta por ahí con barca Ah, la A Susi y a Fakish les hice una ubicación donde hay flores ¿Dónde? Está como 4.000 para allá 4.000 porque es para allá Todo recto para allá ¿Para la izquierda? No, no Para el norte Vale, sí Sí, para ti la izquierda, sí Bueno, para mí el norte Me han dado, me han dado Mechero, carne y un Ender Pearl Y flechitas Y flechitas Oh, flechitas Perfecto Ahí No, yo he muerto en el primero porque soy malísimo Pues vale, pues el Rosa era el bueno ¿Qué pasa? Que cuando explota se quedaba el del medio Y ya que ha dicho Has acertado pero ha explotado porque bueno, somos un poquito troll, no sé qué Luego lo ha repuesto ¿Qué pasa? Que donde yo estaba le faltaban bloques Entonces yo he ido a saltar Y no llegaba aunque hubiese Tío, el meme del gato duende, tío La liada, ¿no? La liadita del año No, 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 no sé Lo están mirando, a ver Yo, yo me caí justo ¿Pero de dónde viene ese meme? Es que no puedo hablar de él en Twitter, tío Qué putada Nah, está bien, está bien El puto gato de mierda, ¿de dónde sale? El gato duende, media vez Hay que jugar a la vida, hay que jugarse la vida Claro, tío La vida es de un corazón La vida real también vas con un corazón Y te la juegas siempre Así que lo que toca es el extremo Buah, hermano, eres mejor que Luzu, tío Dando consejos así motivacionales, bro Ah, topezuna, aguanta, sobrevive Dale, tío A ver lo que dice Venga, nos vemos ¿Vamos, Hoki? Venga Eh, le he hecho a Fola a ver si me daba alguna flor Ah, vale, vale, vale No va a contestar, si no vamos a mudernos ¿Tienes el oro encima? Eh, sí, sí, tengo oro encima, sí A ver, te puedo dar esto a cambio A ver, ¿qué me das? Bambú O te puedo dar una paja A ver, me sirve, me sirve Mira cómo chupa Me sirve, me sirve A ver ¿Sabes que puedes hacer palos con esto? ¿Con qué? ¿Con el bambú? Sí Hostia, pues te lo he dado todo ¿Con mago palos? Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo Mentira más No, pero no me tienes trigo, qué asco Ah, perdón Eh, pues te puedo dar Te puedo dar A ver, que tengo una mochila A ver, tírame la mochila Te puedo dar Sí, hombre Ah, es lo que tienes, da, es lo que tienes Y tú ya miras, ¿no? Claro, dame la mochila y yo miro lo que quiero A ver si encontramos O te voy a ir a otro cofre, la verdad Tengo que sacar un montón de iron Tengo 50 o así Tengo un tontito Para Eso es Vale Sí, estoy cogiendo hasta el año ya para cositas A ver, pues sí Hostia, se me ha encantado No, vale, pico la cabeza ¿Me dropeas el arco? Venga, va, por favor Ay, casi Voy a romper en 3 2 1 1 1 y medio En 3 2 1 Va A ver, tengo más iron, ¿no? Sí, el último Debería guardarlo bien para luego poder irnos Ahí Pin, pin, pin Vale, ahora sí Voy a guardar un poquito de iron Porque no sé volver Tampoco O sea, que tampoco quiero volver a piedra Lapis lazuli ¡Buah! Cuantísima cantidad de iron hay, tú Como alguien se guarde Vaya todo esto en el inventario Me rayo, ¿eh? Sí, va a borrón y cocino también No es mala, sí, sí Me toman un montón de cositas Ahí está Esto por aquí Esto por ahí para afuera Vale, bueno, esto por aquí Vaya, no, no Es que esto me lo voy a llevar De hecho, en el inventario, yo Para no me lo quite nadie Esto es mío ¿Qué abajo que hay? Qué pedazo de cueva Se ve por ahí, ¿eh? Parece que lo he hecho a alguien, ¿eh? Aposta para matarme No, pero no tendrá nada, ¿verdad? Nada, que ha bajado Alguien cien por cien Pedazo de cueva, ¿eh, tú? ¿Vas a iron por aquí? Uf, mirad, ¿lo veis? Nada, no voy a bajar Por uno de iron Me da mucha pereza, sinceramente Luego volver No pueden pasar por aquí, ¿verdad? Vale, exponer fuera Veo esto para mí Ahí está ¿Qué pasa por un bloque? Hago así, mira Lo traigo para acá Ahí está ¿Ven? Eso es Vale, para mí Bueno, pues está Pues ya está Afuera Vale, pues vámonos Para arriba yo Ahí te ves Vámonos, vámonos No me la quiero jugar tampoco Contra Las mierdecías esas ¿Hay algún cofre? No me la voy a jugar tampoco La verdad, vámonos No Hay dos creepers ahí juntos Vámonos No, no, no Vámonos, vámonos Me ha exponeo de repente Dos putas arañas, tío Joder, pido otra mierda aquí Vámonos A ver Para arriba Vale, oro Uy Dos Que puedo tirar hueso Esto fuera mejor Ahí está Vamos para arriba Revolución ayuda acida Ay, qué pena Me va a dar la entera Me va a dar ayuda acida Me voy a comer la ayuda acida entera Ya verás Esto sí Si rompo algo Se va a actualizar todo La pila azul también Para hacer cosas Más oro también Más hierro aquí ¿Qué son de las eras? Pues madera Bueno, madera y piedra Iron Y luego diamante Y luego ya Neerite Voy a cambiarlo por surf Efectivamente Vamos a tradear luego esto Madre mía Cuantísima cantidad de iron Ah, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien No, almejita Al final Pero creo que está Haciendo la misión, ¿verdad? Tiene pinta que ha muerto Por la misión también Joder, qué guapo tú Tiene pinta que es la prueba Que sí Yo también opino igual Creo que es la prueba ¿Hay diamante? No, no Ah, sí, ahí Un diamante Nah, por un diamante No voy a bajar Por un diamante No me juego la vida, tío Sí, sí, sí Hay un diamante nada más Hay varios No, eso no es diamante Hay uno ahí Y otro ahí abajo Bueno, ese sí que lo puedo jugar Un creeper Mira como estás esperándome, tú Cuídate que se me lía No me espera Vale A ver Ahí vámonos Ahí más, ahí abajo, ¿no? Míralo Ah, no es el mismo A ver, se spaw a un araña y todo Solo por un puto diamante, tú Adiós Nos vemos Adiós Ahí os veis Nos vemos Me voy a empezar a tirar mierda Vale Pam, 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 pam Pam, 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 pam Aquí por ejemplo Voy a dejar la telaraña Voy a darme la mitad Por si acaso Me hace falta a mí Alguna vez Voy a poner a quemar El hierro El oro también Lo voy a poner a quemar De hecho mitad Y Otro por aquí Y la otra mitad Por aquí por ejemplo Vale Hora de sangre Pero no va a haber sangre Me tiene dos Sí, porque ya se cayó Muy movilón 24 por aquí Y Vale, esto no tiene Toma, quema, quema Ahí está Ah, full Que queme Eso es Focu no robes 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 El cobre, tío Que antes era muy útil Ya no sirve para nada Tú Literal Yo te creo que estoy encantado Pues no sé si Te irá El Bueno Verás si Podría encantarme Lo cierto Así voy full Voy también a buscar Inrompibilidad Y esas cosas Aunque tampoco puedo Creo Bueno Sí que puedo Sí que puedo Que me irá justo Viene el arco En verdad Me tiene el arco Tampoco me hace mucha falta El arco tampoco Utilizo tanto Ah, qué putada Me ha salido mierda A ver en los libros Que sale Me ha salido mierda De ahí, tío ¿Qué tengo por aquí? Ah, y tiene una caña Con dos a nivel 3 ¿Se puede utilizar? Sí Las cañas sí La caña es la única excepción Al final acabo de ser una basura La caña A ver Eh Carga rápida Basura, tío Tendría que Tendría que pillar algo Y venderlo A ver, voy a pillar esto Y lo vendo Ahí Vale Y a ver ahora El libro O sea, perdón Esto aquí Protección contra el fuego Basura Agilidad acuática, tío Basura Y de menos Respiración y protección Ay Las antorchas No sirven nada Las antorchas, gente De verdad, no sirven Voy a darlo de nuevo Y Lo vuelvo a vender A ver qué me dan ahora Basura Basura también, ¿no? Protección Joder, tío A ver, voy a dejarla aquí, por ejemplo A ver Tu, 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 tu Fuera 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 Joder Un puto pollo, tío ¡Fuera! ¡Fuera! Con su puta madre Ahí, voy a ir de mierda ¡Ay! No puedo pegarle un pollo, tío Déjalo No, no No se me está con vida Ya después de estar maniéndome ahí No se me está con vida No tengo un poquito de la polla Vale, a ver, ¿dónde están? O de zombies Debe estar por aquí ¡Guau! Incredible Amazing ¡Va! Ponerme un drop Ya está Está la camp, ¿no? Digo que sí Venga, va, admin, un drop Por favor Extremo, ¿no? Lo que acabas de hacer, Barbe ¿Qué haces? Extremo, ¿no? Lo que acabas de hacer ¿Habéis visto? ¿Te ha gustado? Remetándote contra la barca ¿Te ha gustado? Me ha encantado Oye, he matado A unos enderman que tenías ahí en la puerta De casa Ah Muchas gracias ¿Dónde vivís ahora, tío? No encuentro vuestra casa Es que nos la han roto Hay medio unos pándalos Yo les he dibujado un pito A esta gente ¿Les he dibujado un pito Y por eso te han reventado la casa? No lo sé Yo lo he hecho porque pienso Que son ellos Pero esa cosa Vale ¿Les he dibujado? Oye, se ve en mi mapa Es verdad ¿Sí? A ver Hay que hacer zoom, ¿no? Un poquito de zoom, sí Pero se ve en mi mapa Increíble Cuando lo voy a bañar Ya verás tú Me cola en su casa Pero ya la han desforzado toda Es que Robé todo Hostia Y te han reventado la casa, ¿no? Sí, ahora han ido a mi casa Han inundado Donde estaba mi caballo O sea, una cosa Volte aquí, hijo de puta, tío Sí, sí Los ratillos Pues sí Y nada Pues ahora estoy Ya que me voy a ir Yo creo Porque estoy reventado He hecho la misión ya Y nada ¿Cómo vas con lo demás? ¿Estás contento? Sí, la verdad que sí Yo he terminado todo Estoy esperando a ver qué hacen Yo tengo la movida ya Tengo O sea, hemos conseguido oxidiana Para hacer la mesa de Ah, la de encantamientos Sí Que tú ya la tienes también, supongo Sí Hombre, tienes todo encantado, ¿no? Muy encantadito, sí Ah, pero me da facilito Igual que tú Encantado Encantado de conocerte Encantado de encantarte Me voy, Axo Voy a descansar ya Venga Que vaya bien Hasta luego, vamos Adiós Nos vemos Adiós Hola Hola, choche ¿Cómo vas? ¿Te has terminado la misión de hoy? Que vas, ya acabo de empezar Estoy ahí Otros 50 subits y te la termino Ah, mentira, mentira Y te doy la cámara Y te doy la cartel Cada día Cada día, literalmente Suscripciones por la misión ¿No, cabrón? A ver cuándo se conecta Grefg y le doy Y le doy la misión Y le doy la misión Y 50 subits, va La noche antes pienso la misión difícil Para que venga de Grefg Y cobrarle por la misión Claro, claro Son cosas que yo no pueda conseguir ¿Entiendes? Eso es, eso es Ah, es muy fácil Es muy, muy easy Tardas nada 100% Vale Pues voy a intentarla Venga Que vaya bien Adiós Hasta ahora Guapo Adiós Bueno, la gente se complique Y sacarle 50 subs Sí, 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 sí Está desaposta Así que, hombre, negocios Todo un businessman Si le lleno la casa Apple de barcos ¿Te enfadaría? ¿Qué creéis? A ver Qué pereza en verdad De puerta Ya, a ver Es que no puedo construir aquí Creo Ah, sí, sí Sí que puedo Sí Pues ahí tiene Ah ¿Cómo? ¿Y ese ruido? ¿De cuándo hace eso? Voy a ir a la casa de Voy a la casa de barcos, ¿eh? Ya lo tengo 100% pesado Voy a ir a la casa de barcos de una Y ya está A ver Voy a pillar madera Y le voy a petar la casa de barcos Y ya está S Ah, S ¿De qué fue? S S Ah, voy a pillar de las raids Mmm Ah, troleada extrema Mmm Ah Ahí Tiene un puto árbol, tío ¿Qué es esto de verdad? ¿En qué sentido tiene? Que no hay ¡Ah! Mierda Hola, pato ¿Tú tienes Tú tienes las flores, chuche? Bueno, yo he hecho la misión Pero no me sobran ¿Te faltan? Oh, sí Tienes que ir a buscar y demás ¿Dónde? ¿Dónde es? A ver, la verdad es que he pasado He estado un poco a tomar por culo Pero bueno, podemos buscar por aquí abajo Habrá algo Mmm, vale Te puedo traer si quieres, ¿eh? Vale Espérate que voy con Serezade Que tengo que hablar con ella No lo voy a hacer No lo voy a hacer Pato, es tu última vida No lo voy a hacer No, no, tengo dos Pero cabrón La acabo de recuperar, cabrón Pues entonces no lo voy a hacer Tranquilo Panita Voy para hablar con Serezade Vale, vale, vale Sí, a pesar de que me voy a tener que pegar, ¿eh? Y no quiero pegar Tampoco Bueno, quiero pegar, pero Pero bien, ¿sabes? Que me maten a mí A ver si Deja de matar a mí solo ¿Veis a alguien por aquí? Lo lincho Esto sí, ¡pa! Me meto una Voy para adentrar si hay alguien Solo por... No, es que para ver Es mejor que uses Esa chaparrita de escudo Y espalazos Bueno Un buen hachazo En verdad es que no le da tiempo Protegerse Un buen hachazo Lo revientas Tal vez sí estaría guay Tener preparada la espada Por si acaso Pero un buen hachazo No se lo quita a nadie Y si empiezas a tirar el lava y tal Se le lía Yo pienso una casa Si se puede Eh... Pero no me pongáis Ese murciélago Decidme dónde está la gente A un punto atrás No, ¿no? No, no, no Encima dónde está la gente Encima dónde está la gente Y le meto así un hachazo Otra cosa, te quedas aquí Estoy esperando a ser esta ¿Qué te hace falta? A mí de todo A ver La cama Los carteles Te los puedes hacer con esto Mira Esto te puedes hacer con los carteles La cama, eso En casa tengo para darte lana Si quieres Vale Y... A ver Te puedo ir a manzanita también Ahí está Ah, no Manzana tengo Eso sí que tengo Pero gracias ¿Ah, sí? Tío, pero es que necesito Moverme Es que no puedo estar esperando Ya, ya Te entiendo Pero ¿qué te hace falta? Tú no te apures, Pato Tú lo que te haga falta Te puedes ayudar No te agrupes Es que he tardado mucho En hacer laberinto Y he perdido mucho tiempo No, no te agrupes, Patito Dime qué te hace falta Lo del tocadisco, tío Tocadisco, toma Te doy diamantes, toma Siempre Toma, hazte con eso Ya está Así no te hagas miedo Hostia, pues gracias, tío Ah, hombre Tú tranquilo No te apures No pasa nada Se hace un momento No, es que... Tú calmado Tío Si lo demás... Ahora me va a matar ¿Quién? ¿Yo? ¿Por qué te va a matar, Pato? Pues si nunca te ha matado Pues te va a matar Ya Yo qué sé En la final ya Yo te dejo que me mate No pasa nada O en la final ya será otra cosa Pero aquí no te preocupes, hombre Tú terminate la misión y ya está No, realmente no Sí que... Es que me da cosa Porque me queda poco tiempo He perdido mucho tiempo en la prueba Sí, eh Nah, es normal, es normal Por eso Tranquízate con eso Y si te da falta algo Dímelo, ¿sabes? Que no pasa nada Que te puedo dar lo que quieras Va, va Vale, choche Don't worry Nah, hombre Si te sientes aún así agobiado Te doy lo que quieras ¿Y tú ya lo has hecho? Sí, sí Yo he hecho antes Es que tenía... Yo sé que tengo tiempo No tengo que hacer el alium y tal Y no... Y no... ¿Y el alium no se puede hacer Con polvo de hueso? No lo sé Hay gente que dice que sí Y gente que dice que no De todas formas El alium es muy easy de conseguir Yo qué sé, tío ¿Pues te falta el alium solo? Sí En este caso, sí Venga, voy a darme una vuelta Y te lo busco, ¿vale? No te preocupes Si veo que es muy arriesgado No... No, no, no No pasa nada Me doy una vuelta y te lo busco Vale Venga Dan Ahora vuelvo Te aviso, ¿vale? Adiós Vale Que se ha molupado Porque sé que se ha agobiado mucho Y tampoco quiero, ¿sabes? Que se estresse O que piense que pueda perder la vida Por no hacer la misión ¿Leo a los flotantes? Sí Creo que voy a ir para el alium Alium de antes y ya está Sí, voy a ir a la alium Alium de antes Y si ya por el alium Encontramos a alguien Pues mejor dos por uno Sí He también encontrado antes Arriba del todo Está cuatro mil bloques Pero claro Me sale mucho mañazo Voy a ir a la alium esta Que es full agua Y ya está Me sale muy mal Pero tiene tres vidas No, Raptor Carola ¿Sangre o pana? Carola ¿Sangre o pana? ¿Sangre o pana? ¿Sangre o pana? ¿Qué decides? Carola ¿Sangre o pana? Carola, tú decides No, no, no ¿Pana? 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 ¿Solo pana? Axofer Navidad Axofer Navidad Axofer Navidad Axofer Navidad Gracias por ese pedazo De prendemecitos Ya se fue corriendo Se fue corriendo Ay Ya, tiene tres vidas En verdad una menos Se cagó Hostia Se cagó Se cagó Va al templo No, voy a subir A conseguir las flores Para Patito Ayudarle a Patito Con el tema de las flores Y ya está A ver Esa era un coche Me tendría bien emocionalmente Y a ti y a cualquier persona A mí me dan un coche Y sería Vamos Solo Yo que sé El típico Lambo tontorrón Que tiene por ahí Que dice que no utiliza Pues ese Aunque me dé uno de esos Ya está El Lambo que dice Que te pobres Ese para mí Yo encantado La verdad Si En un día El curso Y cómo decidir Tener la familia El que tiene Irías No Porque es imposible A ver Es que no te puede dar nada O sea Mucha gente se piensa Que tú compras un curso Y pam Otro día de millonario Si fuera así Bueno No No valdría para nada El dinero ¿Sabes? Sí que es cierto Que es una motivación emocional Porque a lo mejor A ese curso Una persona está encima tuyo Te hace ver Lo que vale ¿Sabes? Literalmente es un coche emocional Lo que puedes llegar A conseguir Lo que tienes que esforzarte Y esas cosas ¿Sabes? Después Literalmente es eso Es un coche emocional Pero realmente El que se hace millonario Es el que te vende el curso Nada más No No hay Uy tío Mante Uy va Qué jugoso ¿No? Qué fresco ¿No? No hay nadie Que te pueda hacer millonario En la vida O sea No sé que te regale Los millones ¿Sabes? No sé si eres hijo De millonario Y te dé ahí Los millones Y se la pele Pero nada más Pues esta La tengo Tengo para patito Las Tengo patito Lo que he dicho es de amante La han puesto los admin De hecho Han visto que iba a esta isla Igual que el hierro Esta de aquí Vale Hay un actor que regaló A 14 amigos suyos Un millón de dólares Por navidad Si es que es eso A no ser que venga alguien así Y diga Venga va Te doy Cuatro millones ¿Sabes? Te doy un millón Y me la pela A lo mejor para esa persona De dinero A Pato A Pato se la pela Tío Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Tío todopoderoso? Muy bien ¿Y usted cómo está señor? Todo bien Todo bien Todo bien Axo mira Este ¿Tú de casualidad Vendes aliens? Tengo Mira Ok ¿Me puedes dar 15? Uf A 15 son muchas Te puedo dar Uf A ver Te puedo dar 8 Uy sí Por favor Me hacen falta Bueno Me hacen falta 10 Pero antes he visto por el chat Que estabas vendiendo Sí pero Ah No quería trolear Quería trolear Pero no tengo No pero me vas a trolear A mí seguro No confías en mí Axo Tantos años Que he estado ahí En tortilla Es que eres un perro Claro Y me ponías rayos Y me quitabas cosas Y también el año pasado Me ponías bichos Seguro Bueno Axo Pero recuerda Que era Era mandatorio Axo Era otro tiempo ¿No? Era otro tiempo ¿No? Sí Ya soy un hombre nuevo Bueno Toma 8 No tengo más Lo siento Gracias Gracias Está bien Me sirven No las vendas Como te vas vendiéndolas Te busco ¿Cuántas vidas te quedan? No, tranquilo Te quedan 3 ¿Verdad? Todavía ¿No? No, 2 No, no Mentira Te quedan 3 Te quedan 3 No he visto ningún clip tuyo Axo ¿Has hecho metagaming? No, no, no Yo solo he consultado La nube Axo No mientas Yo he estado 5 horas diarias en el chat Y en esas 5 horas diarias No he visto que hayan muerto Así que Bueno, sí Es verdad Es verdad Pero no me mates O sea Este Bueno Yo no te mato Si no las vendas Si las vendes Ahí pa Hachazo Ok Le voy a Le voy a regalar unas manzanas A Cajal Mira Cajal Ahí está Hola ¿Verdad que vienes por manzanas Y no por Alliums? Eh, no Vengo por Alliums Ah, mira, 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 mira Iba a venderlas ¡Qué hijo de puta! ¿El qué? ¿Qué iba a hacer? Porque me has pedido Que si tenía Allium Para terminar la misión Y el carruzante La iba a vender a ti ¡Qué cerdo! ¡Joder! Pues me he venido Desde a tomar por culo ¿Qué ibas a pedir? Eh, Allium No, pero a cambio de qué? De un diamante Bueno No sé Cámbiaselo, cámbiaselo Pero se va a ir a una muerte Así que ¿Qué traje? ¡Me engañaste! Admin Active en PvP Mira Cajal Solamente tengo nueve ¿Cuánto me das? A ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos a arreglarlo! ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Vamos a arreglarlo! ¡A puños! ¡A puños! ¡A puños! ¡A puños lo arreglamos! ¡A puños lo arreglamos! ¡A puñetazo! ¡Como hombres! Eh, eh Admins quiten el PvP ¡Como hombres! ¡Ven! ¡Ven fuera! ¡Vamos a salir a puños! ¡Venga! Yo fui administradón Recuerden Es más, mira Toma 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 Uy Para Cajal Oh, gracias Pero ¿Por qué no las puedo coger? ¡Venga la mina! ¡Viva! ¿Cuántas tiene? ¿Pero por qué no las cojo? ¡Eh! ¡La está buggeando! ¡Qué perro! ¡No! ¡Cabrón! ¡La está buggeando! ¡Ah, no, no! ¡Sí que van! ¡Sí que van! ¡Sí que van! ¡Sí que van! ¡Hola, hola! ¡Sí tiene un montón! ¡Hola! Pero es que no me ha dado ni una ¿Cómo? No, son falsas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es que, es que... ¡Ah! ¿Por qué no se puede pegar? Ahí está, ahí está No, no está... Ahora Vale, vale ¡Oh! Vale, vale, gracias ¿Quieres el diamante? Eh, sí Está bien Bien, bien Un placer, Cajal Igualmente A ver, buscas Te acompaña la salida Te preocupes, eh Te acompaña la salida Vale, eh Una cosa ¿Alguno me puede dar una manzanita, porfa? ¿De verdad? No, es normal Toma Ahí está Gracias De nada Vale, pues Sí, le he respondido, le he hecho bien Mira, Atzo Yo no tengo manzanas de oro Si tuviera, haría pvp contigo Es que te he dicho la vida más No vale Ay, se me acaba el tiempo A ver, toma una manzadora y pvpamos Venga ¿Sí? A ver, pero es que tengo mis cosas Es que me estoy mudando Estoy mudando Tengo todas mis cosas encima Mejor, mejor Más recompensa Más recompensa ¿Te acompaña a hacer mudanza? No, no, no No, no, no Nos vemos, chiquitos Venga, te acompaña a hacer mudanza Vamos Te acompaño, te acompaño Para que no vayas solo, ¿sabes? Por si viene mucha gente Hola 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 Buena Hola 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 Eh, que ha vuelto Nexer ¿Qué timo? Ha vuelto Nexer ¿No te da un minuto? Sí, ahora 30 segundos Me he conectado otra vez Nada más que para decir Esa es trampa, esa es trampa No, no es trampa Me cae 30 segundos Viste Adiós Nexer, ¿sabes una cosa? Dime, todavía tengo mis 3 vidas ¿Tienes todavía las 3 vidas? Sí, porque fue un bucle de ayer Ah ¿Querés algo más? 10 segundos Adiós Es que te tengo que dar una cosa Nexer Que lo sepas Para el tema de la vida y demás Para no perderla Porque claro Conforme pasa el tiempo y eso ¿Cómo? Espérate, te lo busco, te lo busco A ver Te lo busco No, yo no tengo Te lo busco Ah, para ti Toma No, nada Puedes mirar mi streaming Yo no lo he cogido Te lo digo verdad No, no, pero muérdalo Ah, eso ya rayado Seguramente no Hola, dime, dime Vale, perfecto Me salió Me voy a por llamar No ¿También falta? Yo no he sido La concha de tu madre ¿También falta o no? Eh, eh, mierda, checa Te me relajas, eh Ah, vale, vale Tú, escombro de baño Te me relajas un poquito, eh Vamos fuera Hostia Vale, vale Vamos fuera Vamos fuera Arreglar Vamos fuera Vamos fuera Vamos fuera Vamos fuera Cállate Cállate, Celen Que te huele Te huele la frente a ombligo, Celen Te huele la frente a ombligo La frente a ombligo te huele Venga, vete fuera Vamos, vamos a pelear Vamos fuera Venga, vamos Venga Vea, vea No, si no es mi team No es mi team Un uno pa' uno pa' uno Un uno pa' uno pa' uno Uno pa' uno pa' uno pa' uno A ver, espérate Te voy a llevar a patito Pato Pato ¿Qué pasa? ¿Tiene las flores ya o te den falta? No, no las tengo todavía Ahí está Oyu Gracias ¿Te falta algo más? Yo creo que no, no Ya lo tienes todo No, no Ya está todo Elf, pues ya está de puta madre Vamos Ahí está Hostia Toma Toma, toma, toma Pa' ti Hostia Toma Ah, no Quédatelo, quédatelo Pato No te lo pides Toma, toma, toma Quédatelo, quédatelo No, no, no te lo pides No te lo pides Tengo un montón Te hiciste caca, eh Te hiciste caca, eh Carola Te hiciste caca Ahí va tan tela Yo ahora vengo Hiciste caca, eh Hiciste caca, caca No, pero ahí sois dos Sois dos Sois dos Sois dos No Como tú el otro día, ¿no? Bueno, pero Pero no es lo mismo Yo lo pides por la espalda No, es lo mismo Yo lo pides por la espalda Es diferente Ahora es más guarro Dios Pues sal, sal de aquí No, no, no Yo estoy muy bien aquí Yo estoy aquí tranquilo Yo estoy aquí muy tranquilito Y ahora quiere violencia Y yo, pues, quiero paz ¿Pero por qué? ¿Qué? Quiero paz cuando... A ver... A ver... El pavo y no contra las hormonas Una cosa He puesto un cronómetro Vale, son y 39 Axo, bueno Axo y vosotros podéis estar como mucho aquí 10 minutos Ay... Me voy Adiós, pato Tic, tac Tic, tac Tic, tac Tic, tac Tic, tac Que pena que también te haya la misión Y me falten 30 minutos Tic, tac Tic, tac Tic, tac Hay gatos de la gente, sí Los abandonan aquí, tío Los abandonan aquí Admin, desactiven el PvP Hay que educarle, eh Al niño este Pégale una bofeta de padre Como has hecho a mí No puedo hacerlo aquí Me da así Tic, así fuera Y... Trint, 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 ¿eh? Venga, vamos, vamos fuera, vamos fuera Venga, yo os miro, yo os miro Venga, va Vamos fuera Vamos a jugar una vida A eso hacer Que tú tienes tres Me pela la polla Es el momento de quitarle una Como si tengo dos Tunt, tut, tun Tunt, tut, tun Tac, cuento, no soporta No, me voy a quedar en la puerta Que se pegan, que se pegan Que se pegan, que se pegan ¡Se mato, te mato! Que no, también no puedo No, 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 no Leg it, leg it, leg it Me da en verdad Porque soy panita Recuerda, recuerda Recuerda la foto Recuerda que somos buenos panitas No, no, no Recuerda todos los que he vivido Cinco de la mañana Los dos muchos abrazados Recuérdalo, recuérdalo No tire de emociones Recuérdalo Carola, no podrías hacerlo Está tirando duro No podías hacerlo, Carola No podrías Recuerda todos los que hemos compartido No podías hacerlo, Carola No podías hacerlo, Carola No podías Aquí ya, aquí ya Aquí se puede No 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 quiero matarte No podría No podría Te está perdonando la vida, Carola Efectivamente No podría matarte, Carola Pero esta pelea de gallos ¿Ahora qué es? ¡A porcelen! ¡A porcelen! Y solucionamos esto como hombres Un pvp limpio No podría, Carola ¿Qué dices? No podría Porque me quedan dos vidas No podría No puedo Me la voy a jugar mucho No quiero ir con una Le faltan huevos Le faltan huevos No, yo no Yo no me he peleado Ni he vacilado a nadie ¿Tú sabes cuándo dos borrachos En un bar empiezan a decirse cosas Pero no pasa nada? Pues igual Venga, otra vez Nos veremos Nos veremos Porque me está pidiendo Paul Si no, madre mía Porque me... Madre mía Porque no se me está reteniéndome Si no 10 diamantes al ganador Me peleó contra Celen Silencio más exquisito Qué silencio más exquisito 20 diamantes al ganador Uff 20 diamantes Es que es mucho diamante 20 diamantes hermano 20 diamantes hermano 30 si te pegas Dale tú, Celen Pelea tú Pelea tú Dale, dale, dale Vamos, Celen Celen A ti te falta el diamante Pero bueno, Paul Vamos a dar show Se llama show Pero, pero, pero Pero bueno, Paul 15 diamantes cada uno Si esperáis a Celen Ahora mismo Vale, vale Vale, yo lo veo, yo lo veo Ya a Celen Lo reviento Espero, espero No, no, no Me quedo aquí Me quedo aquí Venga, por favor Uy ¿Qué haces? Ven aquí Bueno, gente Yo me tengo que ir ya, eh Nos vemos Adiós Dile a Karola Que se me quedo sin tiempo, ¿vale? Sí, sí Que tienes ahora la peluquería Como yo Eso es Era el toque de la amistad Era el toque de la amistad El toque de la amistad Ven acá, ven acá, ven acá Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven Ya nos veremos Ven, ven, ven Ratas, ratas cobardes Me voy, me voy Ahora sí Se lo ha cerrado el culo Se lo ha cerrado el culo ¿Qué basura eres? Se lo ha cerrado el culo Ay, te odio Ay, se lo ha cerrado el culo Increíble, tú Ah, tiene miedo Ay, cabrón No, era tanto Porque estoy aquí pegado A lo mejor si hubiera sido Encima de la escalera Y así me hubiera No, no Hubiera muerto, ¿eh? De encima de la escalera Yo creo que sí Si llego a ir así un poquito Rápido, rápido, ¿eh? Uy, mira, mira que estaba de arriba ¿Arriba? ¿Está el hemao? Espérate, lo caliento, ¿eh? El hemao, vaya a guardar No, no, no Vale, se ha acabado el tiempo Buenas noches Nos vemos, gente Venga, buenas noches Adiós Buenas noches Ha llegado el tiempo Mañana a las 6 Estamos por aquí Un poquito antes, creo Vale Adiós, amigos Adiós Adiós, nos vemos Descansen Buenas noches Adiós Se me ha acabado el tiempo Se me ha acabado el tiempo Descansen Buenas noches Adiós No, no Me voy a por aquí No, no No, no No